Muy bienvenidos amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico y bueno estar con ustedes nuevamente en este momento junto al Pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo deseando que el Señor les bendiga. Bueno el año sigue avanzando, no nos quedamos y no nos quedamos con el estudio y ahora pasamos a una de las historias más lindas que registra la palabra de Dios, casi toma muchos capítulos del libro de Génesis, los últimos capítulos, la historia famosa de José y sus hermanos. Tú ves que es una historia linda y creo que todos estamos de acuerdo en que lo es, pero no sé si la encontraríamos tan linda si estuviéramos en las sandalias de José en el momento que fue vendido. Bueno hay muchos detalles en realidad que cuentan lo desastroso que fue para José ese encuentro con sus hermanos, porque él iba con un propósito loable, el padre lo había mandado a que le llevara alimento y vieran cómo estaba. Pero fíjate, claro, pero fíjate, perdón, estás hablando del encuentro con los hermanos al comienzo. Al comienzo cuando les llevó el alimento, ¿no es cierto? Y ellos qué es lo que hacen, esta es nuestra oportunidad para destruirlo, querían matarlo pero alguien quiso protegerlo y al final lo vendieron como esclavo y eso es como morir en vida en esa época por lo menos, separado de su familia, de sus padres. ¿Te imaginas cuando la caravana se iba alejando y él veía que se iba alejando el lugar donde había vivido, el hogar familiar, el padre, la familia y llegaba a un lugar donde fue vendido como esclavo? Y me imagino que fue examinado como quien examina un objeto. Mira, y quizá un detalle, recuerdas tú que ellos llevaron la túnica manchada, o sea le quitaron la túnica y él se fue sin la túnica. Si tú recuerdas la Biblia, la túnica es un elemento que Dios prohíbe que sea vendido o quitado porque es lo último que le queda a una persona para protegerse, para abrigarse en casa. Y sin eso lo mandaron, o sea fíjate que fue desastrosa la actitud de los hermanos de José frente a él, no tuvieron compasión en realidad. Ahora, lo que es digno de destacar es que José en esas circunstancias siempre, siempre fue fiel a Dios, nunca desconfió de Dios. Él fue vendido a la casa de Potifar, la esposa de Potifar puso sus ojos en él, quiso hacerlo caer en sus redes, él no aceptó. Por eso, por no haber hecho lo malo, por haber actuado rectamente, fue a parar a la cárcel. Y no estuvo poco tiempo. Claro, entonces imagínate, haber ido a parar a la cárcel solamente porque él siguió las enseñanzas del Señor, no quiso fallarle a Dios. Entonces, no sé si nosotros, honestamente, no sé si nosotros habríamos permanecido igual, a lo mejor en algún momento habríamos dicho, no, ya esto, si Dios existe, si Dios existe yo, no, 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 esto no puede ser. No, yo creo que Dios ya me abandonó, así que ahora voy a darme el lujo de vivir la vida como yo quiero porque si Dios no está conmigo, ¿qué pasa? Pero yo estoy pensando que en esa cárcel aprendió nuevamente José a ser un personaje humilde y aprendió más a amar a Dios todavía porque él vio siempre la bendición de Dios. Incluso la escritura da un detalle. Dice que donde iba José todo prosperaba. Llegó a la cárcel y ¿qué pasó? Cambió totalmente el sistema, no sé, no da detalles en la escritura, pero el hombre lo dejó como jefe de la cárcel. Y yo me imagino que en algún momento el jefe de la cárcel le conversó y ¿por qué estás aquí? Si eres un hombre bueno, él se dio cuenta. Son detalles que uno empieza a percibir, pero no hay más detalles de esto en la Biblia, pero dice que él llegó a ser un hombre muy importante, allí preso. Exactamente, fíjate, yo creo que eso es algo que nosotros como cristianos nunca deberíamos perder de vista, la dignidad. No importa donde él estuviera, él era un hijo de Dios y se comportaba como tal. Bueno, después de una cantidad de acontecimientos, finalmente el Señor guió las cosas, porque fue el Señor el que le mostró el sueño. Bueno, fíjate que aquí en Génesis capítulo 45, da la idea, la que tú estás diciendo, empiezan a aparecer estos conceptos, porque José se da cuenta que Dios los estuvo guiando, y ¿qué le dice? Génesis 45, 4, tú lo tienes allí en... Sí, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Perdón, detente un momento aquí, yo creo que es una experiencia terrible en la vida de estas personas, de sus hermanos. Yo creo que ellos nunca estuvieron en paz después de lo que hicieron, a pesar de que eran realmente bastante desordenaditos estos hermanos, por decirlo de una manera. Pero que se encuentren frente con el que él vendieron, como jefe, como casi faraón. Si no tenían paz antes, yo creo que menos la tuvieron en ese momento, cuando él le dice, yo soy el que ustedes vendieron. Yo creo que comenzaron a transpirar. Claro. Y eso, incluso cuando uno viene a la historia, al final, cuando muere el padre, ¿no es cierto? Dice, ahora sí nos llegó. O sea, ellos mantuvieron esa espinita, y eso es lo que uno quizás debería pensar mucho cuando toma decisiones equivocadas. Que Dios perdona, Dios nos da la salvación, pero a veces tenemos que sufrir las consecuencias del equivoque. El Señor lo dijo claramente, todo aquello que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Pero dentro de esta rebelión aparece ahora el texto de la salvación en el capítulo 4, verso 5. Verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjate, aquí él está reconociendo que había sido la intervención divina. Y creo que eso es bueno que lo tengamos en mente, porque hay oportunidades cuando las cosas parecen negras en nuestra vida. Y lo primero que pensamos, Dios me abandonó. Dios ya no está a mi lado, no sé por qué empezamos a hacernos preguntas, qué hice yo, he tratado de hacer lo bueno, qué sé yo. Viene una cantidad de preguntas. Y no olvidemos también que frente a eso también está el enemigo tratando de poner dudas en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, él reconoce aquí que él llegó hasta ese cargo, porque Dios lo puso así, ahí. Pero para llegar ahí hubo un proceso, un proceso que Dios lo permitió. Claro, hay un proceso que a veces es doloroso, pero Dios en ese proceso nos está puliendo para que lleguemos a ser las personas que él quiere que seamos. Exactamente. Ahora, fíjate, en este caso también podemos decir que José había actuado rectamente. Siempre. Porque hay oportunidades en que nosotros, por nuestras decisiones, hacemos el camino más largo. Lo que comentábamos acerca de Sara y Abraham, ellos hicieron algo que Dios nos los había mandado. Entonces, echaron a perder, en cierto modo, el plan y el camino resultó que fue un poco más largo. Pero, en este caso, era diferente porque José había hecho la voluntad de Dios y Dios había permitido todo esto a fin de guiarlo hasta donde él llegó. Había sido una preparación para llegar al trono, podríamos decir. Y para cumplir los propósitos de Dios de salvar a este pueblo, aquí estaba él mismo, ¿no es cierto?, generando Isaac, Jacob, sus hijos. Iban así, siguen creciendo y ahora estaban en una hambruna terrible, pero Dios los colocó en el mejor lugar para que ellos fueran también una nación que los representara. Así es. Amados oyentes, gracias por su atención. Los invitamos para mañana. Bendiciones. A pesar de la increíble difusión familiar revelada en esta historia, a pesar de la traición y del mal, el final fue feliz. No obstante, ¿de qué modo podemos mantener intacta nuestra fe y tener una actitud llena de gracia cuando las cosas no parecen salir tan bien como a José? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.